¡Suscríbete al canal! Y yo que voy con Sylvanos Y estamos jugando contra un equipo todo oro Ese es el equipo de oro Joder, no sé qué pillarme, voy a pillar el Wekening, yo qué sé Yo tampoco sé qué pillarme Ay, te le hagan mirar el Blink, tío, es que estoy empanado Son dos magos Son dos magos, pero venid ya, por fin Vale Voy Que yo no hago una mierda de daño Con Bacos Ya, la hago cosquilla, ¿verdad? Muere 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 Que te mueras Que te mueras Que te mueras Que te mueras Ah, vale, no veía a los bichos A lo mejor el maná me hubiese venido mejor a mí Pero si yo voy a limpiar líneas Ya, pero este consume me maná Que no, lo que he dado a gusto, cabrón Te cura, Flo ¿O no? Si te cura o no Que me está quitando mucho Me tanqueaba antes y me quitan ganar Echámelo Oh, oh Oh, oh Me voy a base y vuelvo Y ya está Adiós Hostia Vete a base Ya ¿Qué ha pasado ahí? Pero nadie coge el daño No, si es pa... ¿Pa quién? ¿Pa mí pa qué? ¿Si llevo el tanque? Ostras, es verdad Mal empieza la cosa Pues sí, empieza más Dios, chaval Que los tira en la torre Que los tira en la torre Y ya directamente Hostia No pasa nada Dios Van agresivos de cojones, chaval Madre mía ¿Son todos del mismo clan al final? No, no, no No Solo dos de ellos Divo, stop Pero no, no Me quitan muchísimo Me quitan muchísimo Oh, Dios Madre mía ¿Cómo quitan tanto? ¿Que llevan ya penetración? No, todavía no No Pero lleva el Magic Blessing Lleva el guantelete En aim primero es tunear con el 1 Y después le tiras eso No lo tengo todavía Me he equivocado al subir Pues necesito limpiar líneas Yo no puedo limpiar una mierda Estoy en ello Pero el que limpia líneas Es faro Ahora vendrá Yo no limpio nada Yo he sucio más que limpiar Esta te la llevas puesta Me empollas Toma La tuneo Toma Sí, sí, sí Lánzame cosas Lánzame cosas Me voy que me matan, ¿eh? ¡Ja! Muy buena, Night No se pilla ninguno No Genial Yo me pilo, ¿eh? Nada, ahí te quedas única Yo tengo ulti ya Pero Voy a pillar esto La paliza va a ser real, ¿eh? Totalmente Sí, si no nos ponemos las pilas, sí Porque la torre mía como está Ven aquí, chunga Pues si estáis vosotros me voy yo Vale, vete ¡Puta! Me voy, ¿eh? Ahora, cuidado Yo lo que no sé es si... ¡Ah! El minion, tío ¿Qué ocurre, Flo? Pues que esta quería ganarla La verdad Vamos a ello Todavía no ha pasado nada ¡Hostia! No me pongas el muro delante Pero si el muro no te afecta el salto No, tío Pero es que tiene que saltar Y que ya ir andando ¡Ay! Siempre una paella Me falta, me falta uno Hostia, lo que me quita la pava esta No es ni medio normal ¡Merda! ¡No! Que viene la otra Que viene la otra Corre, corre, corre Y me como la ulti Y me como la ulti Venid ¿No? Vale, ya me voy, ¿no? Un breastplate Hostia, me voy a poner algo de defensa Pero que si no me van a ganar Ya está, ya he maqueado como siete veces Hostia, esa puede morir Esa puede... Lo que tenemos que intentar es aguantar lo máximo posible Hasta un poco más tarde Sí, hasta que seamos un poco más invencibles Ahora mismo no podemos hacer una mierda Yo voy bebiendo Hostia, mi nudo lagazo me ha pegado, ¿sabes? Congela Vaya Esta salta, esa no la pillas Y catapum Tío, no hago nada Me hago un carajo Voy a poner el guard aquí ¡A por ella! Esa cae, esa cae, esa cae Esa cae, esa cae No, tío, se le ha ido el stun en un momento Ah, me ha parado el minion Juntaros En 6 segundos tengo ulti, ¿vale? Está bien, está bien el mulanza ¡Que te pires! ¿Ahora? Nah, esta no muere Pero ni de coña ¡Me cago en sus muelas! Se ha echado justo... Hostia, voy a morir ya al final Que la tontuna Voy a beber Ahora se me da un poco de protección ¿Quién lleva el with blade? ¿El qué? Nadie ¿Por qué me sale entonces un...? Cuando estaba en teamfight Me han salido los rayitos esos blancos Como cuando alguien tiene el with blade No, no, no la tiréis, porfi No, no la tiréis, porfa No la tiréis, porfa Me voy, eh, me largo Hasta luego, hasta luego, torre Madre, me le cae un suspiro a la torre ¡Mi vida por la torre! Hostia, ya soy el único que ha muerto Y he muerto ya tres veces ¡Hala! Blink ¡Se va a antelar ahora, chaval! ¡Hala! ¡Hala cuando empieza la fiesta! ¿Sí? No he hecho nada diferente Adiós a la torre Madre, me lo que le queda a la torre Le cae un suspiro Es que no limpia muy bien Voy a poner la cucha Pero eso es que yo no puedo limpiar Ya, ya, yo tampoco limpio Si, el que limpia era a Zaro Hemos quedado en eso ¡SORPRESA! Pues no, no ha sido nada ¡Madre mía! Estamos on fire, eh Estamos, que lo tiramos Un poquito falluto Pero es que ha sido sorpresa Porque se lo han esperado No porque yo haya fallado Claro, bueno Ahí que tal Yo no fallo Lo que pasa es que se lo esperan ¡Hala! Eh, tengo ulti en cinco ¿Quién? No tengo el manado, me cago en... No puede ser, es que no tengo el manado ahora ¡No, no he llegado! Tenemos tantos studs que no le duran nada Yo me voy a que me han lanzado la ulti Estoy muerto, eh Pero no se ve mucho Vaya, por Dios Vaya, voy a muerto contigo Para hacer el subnormal No, no he llegado a mi 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 Pero, Zaro, no ibas a daño Y a daño voy Los cojones ¿Llevas el Bisplay? Claro, no te jodes Porque una cosa es ir full daño Otra cosa es... No, al revés Una cosa es ir a daño Y otra cosa es ir full daño pero es que si tu no vas full daño ves que hacemos si yo no puedo hacer nada y en ahí tampoco ya esta si me han matado ya 4 veces sin ir full daño me diras tu cuantas veces habrías muerto ya madre mia estos se estan haciendo aqui en esas cosas normal yo tambien me la haria sabes si somos vergonzosos no 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 quiero saber nada de ellos que a lo mejor alguno lleva algo interesante sabes que llevan mierda nada mas van para la derecha este para ti si no quieres nadie porque yo voy a morir ya si me descuido me mata el propio acampamento si pues yo si para que si estoy sin mana si me tengo que ir lo que quiero es limpiar esta mierda de linea ya una puñetera ves limpia azaros y no tengo para comprarme no tengo para comprarme eso y no tengo para comprarme eso me cago en la puta cuidado caro que te matan que te calles maldita nox olvidame tengo ulti pero vamos calle a ver sabes si pero si pero dale 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 nooo si pero la otra ha muerto si pero la otra ha muerto pero puedes pillaba a los dos bien bien corre corre vete va por ti va por ti no puedo hacer nada voy a curarme un poco floten cuidado limpia linea porfa voy voy que me revienta que esta lleva penetración vete 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 ah no no puedo poner el muro a través de paredes no nooo que puta mierda es esa tampoco en ahí puede disparar a través de la pared ya eso si lo se pero 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 eso si lo se pues yo lo acabo de comprobar sabes en plan anu es que lo se porque en el pts eso se podia cuando salio silvanos y luego lo cambiaron y dije ostia esta en nuevo podemos aguantar y sale el felix si claro nuestra velocidad llegare no llego no llego no llego mio zorra mierda me la ha quitado joder no bueno si puedo salir cuando quiera pero le estoy intentando si es que se cura como una madre que apareo anda pira para esta que te pires ah que quieres jaleo vamos jaleo vamos jaleo me matan no me pongas el muro ostia vienen los otros pero si se lo he puesto detras le estamos muertos todos estamos muertos ya esta se acabo chicos pues ya ves tu bueno chicos pues ya esta esta aqui el video de hoy nos vemos en el siguiente bye chica es increible paso hasta de comprar pa que pero no pa ya hay esa es tuya no mia porque me has tuneado la zorra de los huevos esta oye oye no puedo curar al titan si yo te doy un clean para que deje de llorar lo mismo nooo los vidiots a ver si con reducción de bulldown pírate puta madre mia no creo que le quede al titan asi que no esta ya a ver si nos la cargamos si a lo mejor tiene suerte pues voy a intentarlo no nadie me la ha quitado ahi no pasa nada ya esta muerta no claro he gastado ulti esta se va a intentar quitar eh que se meta que se meta venga va aqui vamos y estaba por la izquierda creo puede ser nos va a hacer backdoor eh que piro nos van a hacer backdoor nooo matala 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 que esta ahi o lo he dicho la mato la mato vamos chicos mierda ya ha salido la otra a ver que ridiculo lo que acaba de ocurrir colega en estos que ridiculo mas espantoso si pues casi se la cargan eh fuera yo voy a poner el bufo de manada comprar guar porfi vale voy yo no se que vamos a necesitar mas de 2 uff ala porque me cojo el manada no lo se nervios no no lo has hecho bien lo has hecho bien ay que he comprado solo un guar he comprado solo un guar ha comprado solo un guar no 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 ala 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 ¡Vamos! 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 ¡A por ella! ¡Pero dale! Me ha matado, tío. Me cago en la puta. ¡No, Zaro, no muera! No va a reventar la cabeza. ¡No, muera! ¡Hala, se acabó! ¡Se ha matado, tío! ¡No! Ya está. ¡Se acabó, chico! ¡Mierda! ¡Estábamos resistiendo! Casi... Casi hacemos una remontada guapa guapa, ¿eh? Sí, casi. ¿Ha faltado nada? 4.000 de oro, básicamente. ¡No ha faltado! ¡Ay, qué cerca! ¡No ha faltado 4.000 de oro! ¡Vaya una mierda! Y pierdo con... con mis guardianes. Es que... ¡Ay, señor! Y ganamos con Hunters. Esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Con Ganat y con Hattemon no estaba yo. No va a ser eso. Bueno. Pues nada, esperamos que os haya gustado este y que nos digáis con qué queréis que sigamos. Así que... ¿Algo más que decir, chicos? No. Que ahora le voy a contestar esto. No te preocupes tú por eso. Venga, hasta luego. Bye.